No te asombres, si una noche, en tu cuarto y luego hay que entender algo mía Me conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas todo lo que sabía y ya lo sabías Si no te casas el día de tu hogar, te digo al desfazo con risas Que solo es testar, no me queda tan porque sigue siendo mía, mía, no te hagas todo lo que sabías Yo creo que no te hagas todo lo que sabía y ya lo sabías Yo creo que no te hagas todo lo que sabía y ya lo sabía y ya lo sabía Yo creo que no te asombres, si una noche, en tu cuarto y luego hay que entender algo mía Me conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas todo lo que sabía y ya lo sabías Pues si no te casas el día de tu hogar, te digo al desfazo con risas que solo es ver si está en el que hable si es que no me hable Ponte cero por todas y me aparte y me aparte y me aparte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!